¿Cómo se llama? Ahora sí, nos vamos de carnaval, aunque sea un carnaval chiquito, con la flauta de Jacqueline. ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se llama ese cómico altote que toca con la hojita del árbol? ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué? O le dice que salga. ¿Entonces quién es el que dice? Pues él, Merolico, lo que dijo. ¡Andale! O el del demonio. ¿Se le va a quedar de apodo a Miroslava? Ay, no. ¿Esta tiene la culpa? Reclámenle a María del Carmen. ¡Se mesa! Acaba de bautizar María del Carmen. Mira, en este programa se acostumbra, ¿no? Sí. Gracias, María del Carmen. Es tu madrina Y ahora con ustedes Miroslava El animal del demonio Con unos cuernos así No, no, no Tú no eres el demonio, nomás el animal 849 No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella No la escuchas tú De tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy 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 Estrellas Amado mío Y Chumina, su apellido debe ser... Animal de demonios. Pues sí, todas las chuminas que yo he visto con los merolicos, así se apellidan. Sí. Qué agresivo. ¿No estás disgustada? ¿No estás resentida? ¿No estás dispuesta a vengarte de María del Carmen? No. ¿No? Para sí. Pues para que te la pague. Pues ya Dios lo... No, mejor tú. Pero tú crees que Dios se va a ocupar. Pues quizá no. Tiene asuntos. Sí, más importantes. No, tú, Mera. ¿No has visto el cisne negro? Ya, ya lo vi. Para que veas, ahí le surgen las envidias, las intrigas. Y esta es así de incidiosa. Chumina te puso. Pues, Miroslava, alias la Chumina, pues... Sí, 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 sí. El que dijo Chumina fuiste tú. Yo nada más dije animal del demonio. ¿Estuvo peor? Bueno, yo completé. ¿Estuvo peor te dijo animal del demonio? ¿Lo me refiero? Sí, ah, todavía, insisto. Y el animal del demonio, ¿cómo se llama? Chumina. Pues Chumina. Se oye muy mal la combinación. Tiene que borrar mi rostro. Ya nada más Chumina. Chuminita. Ándale, pues, Chuminita, sí.